Durante muchos años los residentes de Worthington, Ohio, hablaban de una misteriosa casa que se encontraba frente al cementerio de la comunidad, al otro lado de la carretera. Las razones por las que esta vivienda despertaba la curiosidad de los vecinos, se debía a la ausencia de personas que entraban o salieran de la propiedad, así como su aspecto deteriorado y repleto de maleza resguardado por una cerca y un viejo portón. Los jóvenes por supuesto, eran los más interesados en conocer los secretos de la que llamaban la casa encantada, pues a raíz de su aspecto y aparente abandono, se suscitaban todo tipo de secretos ocultos e historias macabras. Lo que jamás pudieron imaginar es que a raíz de esta inquieta curiosidad, se desataría el verdadero terror que perseguiría a esta propiedad para siempre. En agosto del año 2006, dos jovencitas colegiales que conducían por su ciudad, se vieron en la oportunidad de desentrañar el misterio de la casa. Bajaron de su auto y se acercaron a la propiedad con cautela, y justo cuando se disponían a cruzar el viejo portón, varias detonaciones de disparos salieron de la propiedad impactando limpiamente, en la cabeza de una de las chicas de apenas 17 años de edad. Este trágico hecho, levantó por fin el misterio de la casa del cementerio. Dicha propiedad estuvo habitada en todo momento por un hombre ermitaño llamado Ellen S. Davis, junto con su anciana madre. Frustrado por la constante visita de huéspedes no invitados a su propiedad, decidió disparar su rifle para ahuyentar a las intrusas con el desafortunado azar de que un proyectil fue directo a la cabeza de una de las jóvenes. El inesperado accidente dividió a la comunidad de Worthington, quienes algunos alegaban el derecho de Ellen a defender su propiedad, mientras otros reprochaban su impulsiva decisión de disparar antes de que invadieran su casa. Sea como sea, ese breve instante destruyó a dos familias. Allen S. Davis fue condenado a 19 años de prisión, mientras que la joven quedó con severas secuelas para siempre. En julio del año 1976, Estados Unidos sería sacudida por uno de los crímenes más impactantes de su historia. Estaban por iniciar las vacaciones de verano y un autobús escolar con 26 niños de 5 y 14 años y un adulto a bordo. Se dirigían a casa después del último día de clases de verano en Chowchilla, California. Mientras que en el autobús se respiraba un aire festivo vacacional, tres jóvenes de familias acaudaladas de San Francisco que pasaron más de un año planeando un crimen perfecto, los esperaban al borde de la carretera. De pronto el autobús escolar era bloqueado por una camioneta en medio del camino, y los tres hombres enmascarados y con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Obligaron al conductor y a los pequeños pasajeros a salir del autobús y meterse en dos camionetas para ser llevados a un destino desconocido. Condujeron durante 11 horas hasta una cantera cerca de Livermore, a unos 160 kilómetros al norte de Chowchilla, donde según ellos mismos describen, fueron obligados a internarse a una especie de tumba gigante. Tuvieron que descender en filas sobre unas escaleras hacia la insólita cripta. En medio del horror y el palpitar incisante de sus sentidos, comprendieron que se trataba de una camioneta previamente sepultada en la tierra. Durante las próximas 16 horas, el chofer y el grupo de escolares sufrieron una agonía psicológica, hostigados por el calor sofocante y escasez de comida. Afortunadamente para ellos, la arda planificación de los secuestradores no duró mucho más. Aprovechando que estos dormían, el conductor y los niños apilaron los colchones de la camioneta tan alto como podían y cavaron a través de la placa de metal en el techo de la prisión. La fuga resultó inesperadamente satisfactoria y el grupo de raptados lograron huir del lugar. Tampoco fue tarea difícil dar con los tres secuestradores. Las autoridades dieron rápidamente con la cantera y los responsables de semejante atrocidad. Los tres provenían de familias posicionadas económicamente, siendo uno de ellos el hijo del dueño de la cantera. Este dato dotó de más misterio el móvil del crimen pues, al parecer, no había ningún interés económico detrás del secuestro masivo. Lo que sí es seguro es que la infancia de 26 niños fue destruida aquel 25 de julio del año 1976. Lo que estás viendo es una carta de Albert Fish, uno de los asesinos en serie más desquiciados y corroídos de la larga historia de los Estados Unidos. En su momento se trató de una carta anónima, dirigida a la madre de su última víctima conocida como Grace Butt, una niña de tan solo 10 años de edad. Este hombre encumbra los males más despreciables de la perversidad humana. Tan solo mencionarlos en este espacio podría ser motivo de censura por parte de YouTube, por lo que dejo a tarea personal investigar más sobre él. Pero sin duda uno de sus rasgos más despreciables era su insaciable capacidad de regocijarse del dolor de sus víctimas y seres queridos. Era como si fuese el combustible de su vitalidad. Estos son apenas fragmentos traducidos de su mensaje, escritos con la más absoluta frialdad y depravado placer, de solo imaginar los ojos de la madre de su víctima, mientras leía cada línea de su carta. Albert Fish pagó el precio de su insensato placer, pues la policía logró rastrear el membrete utilizado por él para enviar esta terrorífica carta. Gracias a ella logró ser detenido por la policía y su ejecución se llevó a cabo. Albert Fish dejó de existir el 16 de enero de 1936, pero sus perversiones más oscuras fueron perpetuadas en esta siniestra carta. Si te gustó este vídeo agradecería que le dieras tu like y lo compartieras. Suscríbete y activa la campana de notificación para más vídeos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial.